Estamos de regreso. Invitamos a la Organización de Derechos Humanos a MICUSAC. Juan Pablo Delgado forma parte de ella y yo le agradezco mucho que haya asistido. Él es abogado. Después de que nos enteramos de esta situación donde un grupo de personas que quieren cambiar su identidad, personas transexuales y transgénero que han llevado a cabo juicios para cambiarse, bueno, pues su nombre y todas las consecuencias de su identidad en sus documentos, han visto que esto se detiene en tribunales por un litigio que interpuso el Congreso de Guanajuato. Y que hemos tratado de averiguar por qué el Congreso de Guanajuato, que es un órgano colegiado que tiene una junta de gobierno como máxima autoridad donde intervienen todos los partidos políticos y algunos de ellos nos han dicho que ni siquiera están enterados de que se está participando en este litigio. Bueno, para entender todo este tema, me gustaría que Juan Pablo nos explicara. Como iniciesto, ya lo hemos platicado, ya has venido aquí tú con personas que han iniciado este tipo de procedimientos. Así es. Personas que se han hecho operaciones de cambio de sexo o que simple y sencillamente son transgénero y que quieren cambiar su identidad. ¿Cómo ha sido litigar esto en tribunales? Bueno, el Código Civil de Guanajuato y el Registro Civil de Guanajuato no lo permiten, Juan Pablo. Sí, partiendo de ahí, nosotros en abril del año pasado, nos encontramos pues ante la decisión de tomar estos asuntos de identidad de género y al momento de examinar la legislación nos dimos cuenta que el Código Civil del Estado no contempla dentro de los supuestos para llevar a cabo una rectificación administrativa de un acta de nacimiento la posibilidad de cambiar el componente sexo en particular. Esto implica que las personas transgénero se encuentran imposibilitadas de llevar a cabo este procedimiento y entonces tendrían que llevar a cabo un procedimiento de carácter jurisdiccional para rectificar el acta, lo cual acarrea de pronto invasión a la privacidad de la persona y tal vez hasta estigmatización de las mismas porque hay que aportar pruebas de carácter psicológico, psiquiátrico, en la naturaleza de que es un juicio. En abril iniciamos con una solicitud al registro del primero de los asuntos, el registro lo niega y ante esta respuesta nosotros interponemos un recurso de amparo. Esto es muy importante porque parte de la argumentación que le escuchamos al presidente de la Junta de Gobierno del Congreso es que la normatividad en Guanajuato sí lo permitiría. Bueno, la normatividad excluye este supuesto de la vía administrativa y lo contempla, yo lo entrecomillo, lo contempla porque el artículo que señala, que enlista estos supuestos establece que en los que no hay que llevarlo por la vía jurisdiccional. O sea, digamos que si no está en esta lista nos lo llevamos por la vía jurisdiccional. Que no en Estado de Derecho no es nada del otro mundo. Sí, nosotros creemos que el hecho de darle un trato distinto a una persona que no es transgénero al respecto de una que sí lo es, acarrea discriminación desde la norma. Ya es discriminatorio. Muy bien. Pero ahorita estamos hablando ya de una doble discriminación porque van al juicio, lo ganan, obtienen el derecho a cambiar su identidad y se enteran ustedes de que alguien va e interpone un recurso. Sí, nosotros... Y ese alguien es una autoridad. Hasta el momento tenemos cinco sentencias de amparo. En dos de ellas no se nos da la razón, ante lo cual nosotros interponemos un recurso de revisión que van a conocer los colegiados. Pero hay tres sentencias en las que sí se nos da la razón. Se otorga el amparo y se reconoce la identidad de género de las personas. Se ordena al registro civil la emisión del acta y además se determina que el contenido del Código Civil es inconstitucional. En estas sentencias tiene la facultad del Congreso de poder interponer un recurso. Lo puede hacer, pero también puede no hacerlo. Entonces nosotros nos extrañamos al momento de que esto se presentó y ahora nos estaremos enfrentando, al igual que en los dos asuntos en los que nosotros interpusimos la revisión, ante una sentencia que tendrá que emitir un colegiado para efecto de poder determinar si se cambia el sentido de las sentencias en las que no obtuvimos la razón y se confirman aquellas en las que se otorgaron los colegiados. Ramírez Barba ha dicho que no están litigando contra las personas que quieren cambiar su identidad sexual, sino que están litigando contra el juez que dice que es inconstitucional el Código de Guanajuato. ¿Qué opinas de esto? Sí, realmente ellos, o el Congreso del Estado, mejor dicho, porque hay que entenderlo así. El Congreso del Estado es un ente abstracto. No se trata de un diputado, una diputada, una fracción parlamentaria. Es un ente abstracto que tiene una representación y es de quien emanan las leyes. No se está diciendo, no es un amparo contra la legislatura actual ni contra la legislatura que lo emitió. Simplemente es una autoridad que se tiene que señalar, porque así es la técnica jurídica, para efecto de señalar que una ley es inconstitucional y no se aplique. Pero es un esquema de control constitucional que permite la constitución en este país y que es un derecho de todo. Se pueden equivocar los legisladores, ha pasado. Es correcto. Entonces, una emisión que de pronto, desde la percepción exterior, no es discriminatoria, al momento de su aplicación puede serla. Además hay tratados internacionales que dejan obsoletas a muchas leyes mexicanas vigentes aún. Así es. Entonces, bueno, la interposición, digamos, está dentro de las posibilidades de las facultades que le da la ley al Congreso como una autoridad señalada dentro de los juicios. Sin embargo, sí tiene la facultad de interponerlo o no. Y ante ello es que nosotros hubiésemos pensado que lo más favorable hubiese sido simplemente dejar que transcurriera el término para que la sentencia estuviera firme. Y estas personas hoy día ya tuvieran su acta de nacimiento emitida por parte del Registro Civil del Estado. A mí me parece más delicado algo. ¿En qué momento el Congreso decide intervenir en este litigio? ¿Por qué? Porque son 36 diputados. Hay tres o cuatro representaciones partidistas, grupos parlamentarios. Varios diputados que son unipersonal la diputación. Entonces, ¿cómo tomaron esta decisión? Es lo que le preguntamos a algunos de ellos y nos dicen, no sabemos. Por ejemplo, Beatriz Manrique del Partido Verde. Yo desconozco cuál es el procedimiento interno que se lleve a cabo en la Cámara de Diputados para tomar esta decisión. Sí entiendo que al momento de emitirse la sentencia es notificada del Congreso y entonces llega el conocimiento probablemente de la dirección jurídica que depende, me parece, creo que también de la estructura orgánica. De la Junta de Gobierno. Que insisto que es colegiada, no es unipersonal, no la dirige el jefe de la mayoría panista, por ejemplo. Sí, entonces no sé exactamente cuál es el procedimiento y si está regulado para tomar esta decisión. Realmente lo desconozco. El tema es que nos parecía que de pronto a lo mejor el Congreso no iba a interponer esta revisión en virtud de que se trata del reconocimiento de un derecho. No es una situación, digamos, trascendental o como polémica. Depende. Porque hay ideologías que lo considerarían muy subversivo o muy lesivo de un estado de cosas. Y el pan puede ser una de esas. Digo, no lo sé porque desconozco, no tengo los elementos para poder establecer algo así. Yo lo que creo es que finalmente este litigio va destinado a la obtención del reconocimiento de un derecho de estas tres personas y que después se pudiera aspirar a que ya de manera más normal y regularizada pudiesen tener acceso a este derecho a otras personas. Jurídicamente, ¿qué procede? ¿Qué harán ustedes? ¿Hay recursos? ¿Hay argumentación todavía para enfrentar este último obstáculo? Ante esta interposición de recursos de revisión por parte del Congreso, nosotros ya hemos interpuesto lo que se le llama una revisión adhesiva, que no es otra cosa más que fortalecer los argumentos que el juez de distrito emitió al momento de emitir la sentencia. Y ahora proceder a esperar a que los tribunales colegiados en materia administrativa resuelvan si hay que confirmar la sentencia que se emitió por parte de los jueces de distrito o si hay que modificarla. Nosotros tenemos la seguridad, la esperanza, si quieres llamarlo de esa manera, de que las sentencias van a ser confirmadas. Hay antecedentes en los estados de Tlaxcala y de Baja California, en los cuales ya hay sentencias en firme por parte de tribunales federales. Entonces, bueno, nosotros esperamos que se mantenga en esta decisión. No obstante, pues sí se posterga. ¿Hablar con los diputados no es viable también? ¿Conocer por qué hicieron esto? Pues, mira, la verdad es que la incidencia de la organización no es, digamos, de cabildeo en materia política ni legislativa. La organización se dedica a cumplir con su misión, que es utilizar a los derechos como un instrumento de cambio social a través del litigio estratégico de casos y de las acciones que también ustedes ya conocen de carácter promocional, social y cultural. Por ejemplo, ¿no sería dable pensar en plantearle este tema a los diputados de Guanajuato para que a su vez ellos trabajaran modificaciones legales que hicieran innecesario ir a juicios? Pues, digo, habrá oportunidad de que otras organizaciones puedan hacer este cabildeo, esta negociación. La naturaleza de nuestra organización no es esta. Más jurídica. Aunque evidentemente, al momento de obtener las sentencias favorables, que nosotros esperamos sea así, llegará al Congreso la resolución y entonces se enterarán de que los recursos interpuestos de revisión no fueron fructíferos. Y ahí pudiese ser una llamada de atención obedeciendo la justificación que emiten los tribunales colegiados y además atendiendo que ya también existen antecedentes en la Suprema Corte de Justicia para efecto de que se instara a que esto sucediera. También hay algo bien importante que me gustaría señalar. El tema de identidad de género, a diferencia, por ejemplo, del tema de matrimonio, que también lo hemos observado con situaciones similares, en cuanto a la obtención del derecho vía tribunales, recordemos que el tema de identidad de género depende más bien de un tema unilateral de la persona de querer acceder a este derecho, mientras que el matrimonio tiene un componente, un complejo, de que también requiere que dos personas quieran casarse. Yo creo que también la obtención de sentencias, si es que seguimos en esta dinámica jurisdiccional, va a ser mucho más rápida la acumulación de sentencias de identidad de género que de matrimonio. Y eso también pudiese ayudar a llamar la atención de que hay una gran cantidad de personas que están solicitando esto y que el hecho de incluir el supuesto de rectificación sexogenérica en el Código Civil pues es la respuesta más fácil para que ya no haya recursos en el futuro. Bueno, vamos a seguir atentos a este tema. Yo entiendo muy bien que ustedes se enfocan en el aspecto jurídico, no en el activismo, digamos, de otro tipo. Y me parece muy correcto. Hay una división del trabajo. Sí, creo que hay organizaciones en el Estado que se dedican directamente al tema LGBT. Hay organizaciones que se dedican también como nosotros en lo amplio de derechos humanos y que sí entran, digamos, a este tipo de activismo, en lo cual creo que es importante. El tema de diversificar las acciones, diversificar el campo de cada una de las organizaciones pues para efecto de poder lograr estos resultados. Y te pregunto también, ¿Amicus ampliará sus temas o a lo mejor ya lo hicieron en este aspecto de litigio estratégico a otro tipo de defensa de casos de derechos humanos? Es probable que nos enfoquemos en lo sucesivo a otras causas. Sí se ha analizado por parte de la organización el poder entrar a otros temas. No te puedo decir ahora cuál porque realmente no es un tema que tengamos en concreto. Pero bueno, ahora seguimos muy enfocados en el tema trans porque si bien ya hemos logrado este, digamos, momento paradigmático, el momento de obtener las primeras tres sentencias en el Estado que le otorgan la posibilidad a una persona trans de acceder a la rectificación de su acta de nacimiento aún no estando en firmes, pero son las primeras tres que existen, pues vemos que los resultados se van consiguiendo. Entonces, hasta el momento en el que no logremos el objetivo final de esta campaña de litigio estratégico, o mejor dicho, de defensa integral en virtud de todo el resto de acciones que tenemos de corte promocional, pues no estamos en posibilidades de entrar a otro tema. Hay que también tomar las cosas muy en serio y yo creo que en el futuro ya te estaremos enterando. Además, somos una organización joven, formada por jóvenes abogados, y yo creo que sí les queda mucho camino por recorrer, sobre todo porque están teniendo éxito en estos litigios. Pues muchísimas gracias, compadre, por ampliarnos la información. Y saludos al auditorio. Regresamos en un momento. Gracias.